Ey, bueno, que estés escuchando esto no es casualidad Porque yo estoy acá por mi capacidad Creo que cada persona tiene una capacidad que lo hace único en el mundo Y está en voz encontrarla y trabajarla Yo, pa' mi Son 24 inviernos fríos, otras vidas y un relato No voy buscando líos, pero me caen de a ratos Tengo más de un delirio, no me faltan datos Y si estoy callado estoy pensando, mi mente es un desacato No necesito mucho, dame un micro y unos platos Ni eso necesito, dame un ritmo y me rescato Sonrío, me lo dice mi olfato, están atentos Me río porque sé de lo que hablo, no les miento Concluyo con que al cosmos y al espacio represento No me fío del humano, me fío del alma adentro No hay un dios con barba, ni un diablo con un tridente Solo hay planos vibratorios, cada cual es diferente Tampoco es tan mutante, ni difícil de entender Mucha mierda, poca vida, es lo que te hacen aprender En la escuela nos hicieron cómplices de sus mentiras Y hoy respiras el olor del miedo por poder perder Y no hay nada por perder, tenés todo por ganar Hoy yo vengo decidido, imposible de frenar Porque tengo la constancia del que no bajo los brazos Fue aprendiendo los porrazos Me tenía que pasar, y tenía que tocar El fondo de la laguna pa' que alguna que otra musa Me viniera a visitar, mucho tuve que aguantar Sin poner ninguna excusa, negra fusa Se me fusa sin pausa pa' descansar Solo queda defundar Estoy de frente a tu cabeza con dos dedos Ofreciéndote la paz, a mi quien me va a matar Volvería a reencarnar y seguiría siendo el mismo saico A la hora de rapear, no me vengas a enseñar Las cosas que yo ya sé, mucho imbécil en la vuelta A la verdad que me cansé, déjense de tanto hablar Que yo apenas empecé, dense cuenta que en verdad No conocen a este MC Y es así, posta que es así Porque el sistema te hace pensar Que tenés que trabajar para tener comida Para pagar las cuentas, para trabajar, para tener comida Pero nadie te explicó que la comida se puede cultivar Y que el trabajo puede ser algo digno Y algo que te salga del corazón y de lo que quieras hacer Así que ama arriba gente, luchen todos por sus sueños